Hola, estamos en tiempo de Easter y es una de las temporadas que más me gusta, no sé si específicamente por los colores o no sé, pero realmente yo disfruto Easter, disfruto pintar huevos de Pascua, es una costumbre que tenemos en mi familia, con mis hijas, aún mi hija tiene 15 años y seguimos haciendo Easter Hunt aquí en la casa. Y bueno, no es algo de extrañarse que Easter sea un tema súper vendible, por decirlo comercializable, en tus Paypal. Y eso es lo que hoy quiero mostrarte. Hola, mi nombre es Vanessa González, soy la fundadora del programa Detox Creativo, donde te enseño cómo descubrir los beneficios del arte para tu vida y para los que te rodean, pero también soy la creadora del programa Arte y Relax para Todos, donde te muestro paso a paso cómo tener un modelo de negocios con Paypal que te lleve a escalarlo incluso y generar ingresos, aunque no te sientas artista. Y hoy te voy a mostrar algo. Bueno, este es un arte que hice en otra clase para mi membresía, pero te quiero mostrar cómo hacer un fácil Easter Bunny y como te digo, es uno de los temas que más busca la gente para hacer Paint Party. Los niños lo disfrutan mucho, incluso los adultos lo disfrutan mucho. Yo lo que hago normalmente después de un Paint Party, por ejemplo, si he hecho este arte, es que siempre les tengo unos cuantos huevitos de paso para que ellos puedan pintarlos y la gente la pasa increíble. De verdad, la pasa increíble y no requiere mayor esfuerzo. Es algo súper lindo. Y si quieres orientarlo al lado de la fe, es una hermosa oportunidad para hablar de Cristo, de lo que él vino a hacer acá, de su muerte y su resurrección y lo que él hizo a través de pasar la cruz por nosotros. Entonces, hoy no es este lo que te quiero mostrar, porque vamos a hacer algo como para una versión no tanto evolucionada, pero sí con un poquito de grado de complejidad. El arte que dices anteriormente, lo hicimos con este tracer, por eso lo ves como manchado, y lo voy a reutilizar en este momento. ¿Ok? Y fíjate, este de pronto funciona muy bien para niños un poco más grandes, incluso, ¿ok? Porque cuesta un poco más. Yo voy a utilizar, me encantaron estos, se llaman, te lo voy a mostrar, Faber Castle Gelatos, ¿ok? Y voy a utilizar colores pasteles, si ves, es como un azul, son como medios metálicos, tiene verde, tiene, no, este no me gusta para ahorita. Este es como, este se llama, higo, color higo, fig, este se llama kiwi, ¿cómo se llama este? Elderberry, y este se llama strawberry, pero son colores pasteles, muy, muy suaves, si ves, es de la marca Faber Castle, y se llaman gelatos, y se aplican, ¿ok? Con este tipo de aplicadores, te diré que no, no duran mucho, si ves, la punta, esta solo tiene una osada, y está como toda despelucada ya, está como toda despelucada, y solo, o sea, realmente no lucen nada, y así se ven nuevos, pero, con algo que sí me gusta utilizarlos, es con esto, y ellos traen esta, su herramienta, si ves, trae la marca aquí, es como una brocha dura, ¿verdad? Y te voy a mostrar lo que quiero hacer, encontré estos stencils en Walmart, de hecho, y tú los puedes hacer en una Cricut, si deseas, hacer los stencils en cartocitos, pero como los encontré, y los encontré a super precio, no los he abiertos, los voy a abrir contigo, déjame ver qué viene adentro, es que son, ya entendí, no son stencils, realmente son para decorar, ah, pero yo los voy a utilizar como stencil, porque están lindos, entonces, creo que voy a utilizar, puedes utilizar cual, los todos, incluso, pero yo, espérame, voy a cortar, porque no los quiero, son como banners, yo creí que eran stencils, de hecho, ni leí cuando los compré, ah, interesante, un llamado de atención, pero es que vi que eran como duritos, y eran como stencils, entonces, voy a utilizar ese, del huevito de pascua, ok, mire lo que voy a hacer, voy a, a ponerlo de forma, así, y puedo auxiliarme con un poco de masking tape, para que no se mueva de ciertos lados, y estos gelatos, los voy a utilizar para dar como, el stencil, y fíjate, con el, voy a usar, por ejemplo, este que ya está, que ya está empezado, ok, voy a agarrar, así, y voy a empezar a restregar mi stencil, en algunos sectores, tal vez no todo, porque yo quiero como, como poder usar varios colores, no, entonces, solo, en algunos sectores, cerciorate que, toda la superficie del stencil, adentro, quede cubierta, y, voy a hacerlo acá también, procura, no rastrear hacia arriba del stencil, sino que, de, de afuera hacia adentro, para que no lo rompas, no lo dañes, pero, incluso, también, para que no te pases de la línea, y este, como te decía, es como para, puede ser para adultos, es un paint party económico, puede ser para niños no tan pequeños, porque requiere cierta habilidad, el hecho de estar coordinando, donde poner, los colores, y cómo utilizar la herramienta, ok, y ves que, ellos, estos gelatos, tienen como, como que fuera el lipstick, tú giras acá, haces el twist, acá, y la punta sale, mira, ok, voy a limpiar esto, esto, así, de forma suave, porque quiero que salga la pintura, pero, no es muy resistente, entonces, se puede dañar, vamos a ver, si logro, hacerlo, con este color, sí, sí, me encanta, esos colores, son como, medio pintas, entonces, sigo rellenando, mi stencil, cierto, aquí veo unos círculos, voy a aprovechar, a llenarlo, ok, y, falta aquí, voy a hacer con otro color, que puede ser el verde, ok, voy a hacer con la, con la brochita dura, ok, y mira, nos queda, el, el, la silueta marcada, luego, voy avanzando, por toda, mi, superficie, voy a poner esto, acá, este huevito, acá, tal vez, aquí, no quiero que se sobreponga mucho, pero se puede, voy a volver a utilizar ese verde, porque ves que queda bastante, en la brocha, solo tienes que, como que restregar, y como es, por eso se llaman gelato, como es como, como un gel, no te deja, no es como la pintura, que va a filtrar, ok, entonces, la, la utilizo en unos tres sectores, creo que está bien, incluso la puedo usar, acá un poco, voy a cambiar de color, y voy a utilizar, el rosado, de nuevo, que estuve usando acá, para, ciertas cosas, y ves, como te digo, este aplicador, no dura mucho, creo que voy a usar el rosado, acá, voy a limpiarlo, no puse el tape, ahora tengo que estar, con la mano ahí, deteniendo, voy a usar, el lila, es como un lila, y voy a pintar, estos, pétalos de acá, creo que me hace falta, hay un color, no lo hay, yo tenía, es el azul, voy a utilizar, el otro aplicador, porque siento, muy sucio, el otro, y voy a poner, el azul, en estos huequitos, de acá, ok, y, tengo eso, por acá, ay mira que, hacen falta, puedo moverlo, porque veo muy vacío, ahí, para rellenar, un poco, ok, donde más veo vacío, voy a poner, unos cuantos, triángulos, acá, también, para que no se vea, vacío, ese espacio, si, si ves lo que voy haciendo, voy agarrando, otro elemento, y lo que hago, es, rellenar, donde veo, muy blanco, ay, me muevo, eso, tienes que evitarlo, que se mueva, no, entonces, voy a darle, como por acá, también, ok, voy a poner, más puntitos, ahorita voy a utilizar, solo el azul, para avanzar, un poco más rápido, después voy a ir viendo, donde más necesito, pero ahorita, solo voy a utilizar, este azul, ok, ves, voy poniendo, elementos azules, solo en ciertos sectores, un triángulo acá, un triángulo acá, mira, voy avanzando, de pronto, creo que ya no voy a poner huevos, porque pierden la forma, porque no se ven completos, entonces, solo voy a poner elementos, ok, ok, he tratado de reír nada, que sigo agarrando, en la misma forma, no, a ver, si quiero algo más de azul, por acá, por acá, por acá, es como ir viendo, donde quisieras tú, que se notara, ok, luego, voy a cambiar de color, ya no voy a ocupar azul, ahora voy a ocupar, este como rosado, ok, y agarro, honestly, los aplicadores, son lo peor, puedes usarlo con el dedo, puedes usarlo con hisopo, y me voy a agarrar acá, unos corazones bonitos, voy a aprovechar a usarlos, en varios lugares, con este rosado, creo que aquí hace falta, y creo que hace falta un poco, pero voy a poner hojas, los aplicadores, realmente no sirven de esto, miren cómo se enrollan, y no hay otra forma, de manipularlos, entonces, son un loop, ok, ahora voy a poner, algo de verde, gracias a Dios, que estaba usando esta, porque el otro, ya realmente creo que falleció, el aplicador, y vamos a poner, hojitas, solo tienes que ir como, instruyendo a tu participante, que vaya buscando, equilibrio, en los elementos, en donde colocarlos, ok, y tratar de que no se sobrepongan, entonces, y les va, les puedes ir indicando, puedes ponerlo acá, puedes ponerlo acá, y tú, con criterio, si ves, estoy buscando, que el color verde, quede en la misma proporción, en toda el área, ¿no? ¿Sí me explico? voy a poner, por acá, azul, verde y rosa, creo que voy a poner, un poco parte verde acá, ya sé por qué y por dónde, acá, ok, y a continuación, voy a taparlo, voy a, agarrar, el ser, un lápiz, voy a trazar suavecito, donde está, el conejo, suavecito, de hecho, bajo este video, te dejo algunos, algunos siluetas de conejos, en diferentes posiciones, que te pueden servir, para, arrancarlo, ajá, entonces, ah, me encanta, entonces, el borde, lo voy a dar, para que se defina, la forma del conejito, con este, como color, teal, que tengo acá, como un aqua, y, lo, de líneas, ok, la gotita de agua, y esto, yo lo hago, tú sabes, en mi cuaderno de muestras, pero lo puedes hacer, en canva, en papel acuarela, en papel opalina, en algo que el participante, se pueda llevar, eh, un tote bag, una bandeja, un pedazo de madera, realmente, en lo que sea, puedes lograr, hacerlo, como te digo, ese es un arte, para niños, un poco más grandes, estoy usando un pincel, el uno, si tienes marcadores, si no quieres hacerlo, con pintura, porque, de pronto sientes, que tu participante, no tiene, a un buen pulso, entonces, puedes hacerlo, con marcadores, de cualquier color, puedes hacerlo, con posta, el borde, lo único que queremos, hacer es crear, la definición, de la silueta, del panel, de la silueta, de la silueta, Y listo. Y si quieres ponerte un poco más creativo, vamos a poner aquí. Y puedes dárselo previamente dibujado a tu participante y que ellos solo lo tracen con un marcador. Ok. Este pincel no es para esto, pero era lo que tenía en mano. Lo voy a usar. Gracias. 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 Y puede ser escarcha con pegamento. No tiene que ser de estas pinturas escarchadas, verdad? Te es la escarcha, la escarcha brillantina diamantina, Dios mío. No sé cómo más le dicen, glantina, pero nosotros aquí le decimos escarcha. Ehh. dedicated diz Paula- cantaector Rock- Mrs. Cadâmor- ¿89a tomato- en술ena�a Wednesday, para que ellos puedan utilizarlo y de eso lo estoy poniendo como pequeños puntos casi casi que en todas las cosas es tu decisión si quieres hacerlo en todo o no pero casi en todos los elementos estoy poniendo estoy poniendo escarche es solamente como un un adicional para que se vea lindo no tienes que cubrir todos yo sólo es como un toque por elementos y ves una untadita como decimos en mi país y queda listo super y ya te lo voy a acercar un poco a la cámara para que logres ver qué tiene destellos de esta ok lo ves en el este hito si ya cuando seca va a quedar brillante y lindo espero hayas disfrutado pero sobre todo espero que puedas crear un pintar y con este arte que sí que le va a encantar a sus participantes y gracias por unirte a esta clase si haces tú el arte no olvides etiquetarme en instagram puedes buscarme como detox creativo así pegado como lo escuchas y me etiquetas así que espero lo hayas disfrutado chao